Muchas estrellas de rock legendarias nos han bendecido con su música, sus pasos de baile y su magia. Pero nadie se movía como David Lee Roth, el cantante principal de Van Halen. Bueno, el primero. Era como un ninja del rock en el escenario, acrobático. Un hombre que realmente llenaba la etiqueta de rockstar. Siempre experimentando con su voz y su cuerpo. Y con drogas. La voz de este tipo tenía el poder de una bestia salvaje asesina alimentada por drogas. Y todo ese spandex. Tanto, tantos spandex. Y cabello. Y todas esas drogas y sexo y rock and roll y... ¡Yeah, baby! Pero sí, él abrazaba ese estilo de vida hasta que lo volvió loco. Lo quebró. Según los rumores, David realmente se volvía loco. Y pasaba tan seguido que los roadies de Van Halen tenían siempre una camisa de fuerza a la mano. Porque seguido tenían que contener a este músico maniático. O sea, ¿cómo? Pero como todos los rockstars tienen que subir y desaparecer. O quemarse. Ellos deciden. Pero sí, ¿la vida de fiestas y rock and rollar terminó cobrando su cuota en nuestro compadre David? ¿O acaso será uno de esos guerreros rockstars quienes lograrán llegar a viejos? ¿Sigue rockando como en la época dorada, pero sin la silla de ruedas? Siendo todo un abuelito rockero. Como un pequeño paréntesis y permitiéndome algo de proyección. Este párrafo estaba lleno de chistes, de títulos de canciones de David Lee Roth. Pero luego de varias horas de no encontrar forma graciosa de adaptarlos, mejor vamos a dedicarnos a lo que sabemos y preguntemos... ¿Qué carajos pasó con David Lee Roth? Atentamente, el locutor. Para entender qué carajos pasó con David Lee Roth debemos empezar por el principio y el principio empezó cuando nació en 1954 en Bloomington, Indiana, pero creció en California. No es sorpresa que el pequeño David era un chico problemático. Sus padres lo enviarían a terapia, así como también a un rancho para chicos problemáticos, para calmar sus conductas excéntricas. Mientras trabajaba como un asistente en un hospital, joven Roth asistiría a la Universidad de Pasadena, California, donde conocería a un par de hermanos llamados Eddie y Alex, cuyos apellidos se volverían legendarios. Van Halen. Sí, sus apellidos son Van Halen, como la banda. ¡Porque ellos son la banda! No fue una conexión instantánea, sin embargo, no fue amor a primera vista, porque David y los hermanos eran miembros de diferentes bandas en ese entonces. Roth era el cantante de Red Ball Jet, y los hermanos Van Halen estaban en un grupo llamado Mammoth. Finalmente unirían fuerzas rockeras en 1974, cuando Roth se unió a Mammoth y sugirió cambiar el nombre de la banda al apellido de los hermanos, porque a David Lee Roth simplemente le gustaba como sonaba Van Halen. Lo cual es chistoso porque David Lee Roth tiene la reputación de centrarse solamente en sí mismo y ser un poquito egocéntrico. Aún así, él fue el que sugirió que la banda se llamara, pues, diferente a él, lo cual añade al misterio de quién es realmente David Lee Roth, alguien tan complejo con tantas capas. En 1978 Van Halen lanzaría su primer disco autotitulado, lo cual les brindaría reconocimiento nacional y tiempo en radio, con clásicos como Así como también Eruption, que tiene el mejor solo de guitarra. Van Halen se iría de gira con Journey y Black Sabbath para promover el álbum, el cual alcanzaría el diamante en las ventas, vendiendo 12 millones de copias. Hablando de diamantes, así es como lo llamaron, Diamond Dave. Así es, David se convirtió en el vocalista perfecto. Era tan bueno en su actuación que las personas lo llamaron Diamond Dave. Y era perfecto, le quedaba y se mantuvo así porque brilla como un diamante y su nombre es Dave. Sus disparates en el escenario eran salvajes, locos, extravagantes y ¡oh, por todos los cielos! Tanta energía, tanta diversión, demasiada diversión, tal vez. Era contagioso, así como sus locuras detrás del escenario, que también eran legendarias. ¡Nunca hagan eso! Al principio de los 80s, la banda lanzaría varios discos que ahora son clásicos, incluyendo Van Halen 2, Women and Children First, Fair Warning, Diver Down y 1984. Con canciones como Dance the Night Away and The Cradle Will Rock, Jump, Panama y Hot for Teacher. Todas esas canciones se convirtieron en clásicos y todavía hasta el día de hoy se siguen escuchando continuamente en la radio y en streaming. Estos clásicos fueron acompañados de videos musicales que ayudaron a que MTV fuera lo que fue. Pero aún entonces había tensión entre los miembros de la banda. David siempre demandaba ser el centro de atención en una banda con el apellido de otras personas. El egoísmo de David fue hasta el extremo de sacarse fotos para las portadas de los discos sin el resto de los integrantes de Van Halen. Por supuesto, el comportamiento de Diamond Dave no era parte del espectáculo. Fuera del escenario, Roth era el mismo rockero loco por el sexo y las drogas que representaba. Su vida era una fiesta interminable, llena de sexo, drogas y rock and roll. Fue tan lejos que Roth tenía un sistema de códigos basado en colores para decirle a los roadies que muchachonas del público quería conocer, entre comillo, detrás del escenario. Les diría, ella, primera fila, color verde, siete a la izquierda. Obviamente, cuando eres un hombre de talento masivo, las muchachonas se te arrojan encima. Y cuando estás en una situación así, solo hay una cosa por hacer. Asegurar tu miembro por un millón de dólares. Y hasta le apodaba a Pequeño Elvis. ¡Qué asco! Sus travesuras sexuales solamente eran igualadas por sus travesuras con las drogas. Con incontrolables historias de David y su nada discreto amor por el azúcar para la nariz. Pero la banda no estaba muy bien. A pesar de dominar las listas de popularidad, había una brecha interna que crecía y crecía. David estaba más interesado en hacer canciones divertidas acerca de fiestas, drogas, sexo y alcohol. Su vida, pues. Mientras Eddie Van Halen estaba centrado en un sonido más íntimo y oscuro. Ya sabes la historia. Diferencias creativas. Todo culminaría en 1985, un año después de su mejor disco, 1984. Cuando David Lee Roth sacó un disco en solitario, Crazy from the Heat, que tiene el éxitoso cover California Girls. El cual tendría uno de los videos musicales más icónicos de la generación temprana de MTV. Roth dijo que quería probar una carrera en solitario, alegando que la música de Van Halen se había vuelto lúgubre. Y claro, estas diferencias creativas harían que David fuera expulsado de la banda, reemplazándolo con el rockero rojo Sammy Hagar. Por supuesto que Hagar se convertiría en el némesis de David Lee Roth, poniéndole sal a la herida cuando Hagar hizo algunas canciones exitosas en Van Halen o Van Hagar. En tiempos como este, me gustaría citar al señor Joe Dirt. Hasta la década siguiente, la banda tendría éxito. Hasta separarse también de Hagar por diferencias creativas. Con Hagar en 1996, entonces nos preguntamos la típica pregunta, ¿cuál fue la mejor cara de Van Halen? ¿David o Sammy? Tal vez nunca lo sabremos. Ah, fue David. Hagar lo hizo bien, pero David fue el rey. Y si piensas lo contrario, puedes desahogarte en los comentarios. Y ya que estás ahí, dale like al video, comparte y suscríbete del puro coraje. Después de eso, David lanzó su primer LP en solitario, Itam and Smile, llegando al número 4 en los 200 más escuchados. Pudo vender 2 millones de copias en los Estados Unidos, seguido de su segundo LP, Skyscraper, que tiene la canción exitosa Just Black Paradise, y que llegaría al número 6 en los 200 más escuchados. Otra vez, vendiendo 2 millones de copias, únicamente en Estados Unidos. El tour sería Tourbio, por el comportamiento desenfrenado de David en el escenario, porque hacía cosas locas y salvajes como surfear por encima del público. Pero, por supuesto, algunos de sus nuevos compañeros renunciarían poco tiempo después, y de seguro fue culpa de David. El próximo disco en solitario de David sería A Little Eight Enough, de 1991, que solo llegaría al lugar 18 en los 200 más escuchados. Aún así, alcanzó la certificación dorada, o sea, 500 mil unidades. Le fue bien, pero no lo suficiente. Había comenzado el descenso de popularidad, y esto mostraba el cambio en el ambiente, en las canciones que los chiados escuchaban en esa época. El estilo de rock and roll de David Lee Roth se estaba desvaneciendo con el ascenso del rock grunge oscuro, como Nirvana y Soundgarden. Ese tipo de bandas comenzarían a dominar la música. Estos cambios de guardia se notarían aún más en 1994, cuando David Lee Roth sacó su siguiente álbum, Your Filthy Little Mouth, el cual llegaría al lugar 78 en los 200 más escuchados, y sería su primer álbum en solitario en no lograr ningún tipo de reconocimiento, como oro, plata o platino. No tuvo oro, no tuvo plata, y se quedó sin romper la piñata. A su siguiente álbum no le iría bien tampoco. Después de cortar lazos con Warner Brothers Records, David lanzaría D.L. Air Band, que terminaría en el lugar 172 en la lista de los 200 más escuchados, y que vendería unas míseras 51 mil copias. Una pequeñísima cifra comparada con las 12 millones de copias vendidas en los viejos tiempos. Después de eso, David sacaría solo un álbum más en solitario, Diamond Dave de 2003, el cual ni siquiera entró en la lista de los 200 más escuchados. Cuá, 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 cuá. En esta época, lo imposible pasó. Cuando los archienemigos mortales David Lee Roth y Sammy Hagar salieron de gira. Juntos. Estos rockeros veteranos dieron todo un show, que se sentía algo desesperado pero genial al mismo tiempo. Algunos pensarían que estos enemigos dejaron atrás todas sus diferencias, pero no, David y Sammy se evitaban el uno al otro. A pesar de que ambos fueron cantantes de Van Halen, dicen no tener nada en común. ¿Dónde estás con David Lee Roth? ¿Y la razón por la que le puse? No, ¿dónde? Nunca he sido amigos con Dave, nunca lo conocí. Él y él, yo fui a un tour juntos, y hicimos un gran negocio, pero nunca hablamos. Es como, sabes, es un hombre extraño. En 2004, habrás notado a un rockstar particular sentado en una mesa de póker en la serie de Los Sopranos. ¿Sabes quién es ese rockstar? ¿Sabes quién es? ¡Es David Lee Roth! En 2013, estuvo por alguna razón en un corto japonés, Tokyo Story. Sin embargo, lo más notable de los trabajos más recientes de Roth fue verlo al lado de Eddie y Alex Van Halen. Una vez más, reunidos. Siendo mejores amigos por siempre. Sanando todas las heridas, todas las heridas que dolían. La sanaron, toditas. Así que sí, David Lee Roth se reintegró a Van Halen en 2007 y se fueron de gira por 40 días. Este tour comenzaría en septiembre del 2007 y terminaría en junio del 2008. Y rompería un récord de bandas vendiendo 93 millones de dólares en boletos. Un par de años después, Van Halen lanzaría el que sería su último álbum, A Different Kind of Truth, con David regresando triunfante como la cara de la banda. El álbum devotó en el número 2 de los 200 más escuchados. David y los chicos de Van Halen probaron que todavía podían rockear. En 2015, Van Halen tocaría por primera vez en la televisión norteamericana, en el show de Jimmy Kimmel. Pero, como ya es típico de David Lee Roth, el show tendría contratiempos. Por ejemplo, Roth se rompió la nariz mientras estaba en el escenario y necesitó asistencia médica. David Lee Roth es una de las voces más únicas y originales en la historia del rock and roll. Nos enseñó lo que realmente significa ser un rockstar. Pero, te voy a decir un secretillo que hace a David Lee Roth tan diferente. En los noventas, cuando aún era una de las estrellas de rock más reconocidas, en su tiempo libre, entrenaría como técnico de emergencias médicas en la ciudad de Nueva York. Una licencia que mantiene hasta el día de hoy. ¿Te imaginas? Estás en una emergencia médica y los profesionales te están subiendo a la ambulancia. Miras arriba y ves la cara del mismísimo cantante de Van Halen, revisándote el pulso y demás. David Lee Roth aparentemente también es un maestro de artes marciales. ¿Sabes qué? Sí, una habilidad que llevó al escenario. Entrenó varias artes marciales desde que tenía 12 años. Piensa en eso unos segundos. David Lee Roth es un entrenador de jiu-jitsu brasileño. Técnico de emergencias médicas, estrella de rock legendaria de escala mundial. Todo eso es su currículum. Con ningún álbum nuevo desde 2012, Roth continuó haciendo giras y conciertos por todo el mundo, incluyendo aparecer con la Boston Pops Orchestra y sus shows en Las Vegas. También parece que David Lee Roth se metió al mundo del blog en YouTube con The Roth Show. Denle like, compartan y suscríbanse. Pero después de suscribirse a este canal, gracias. Y en el año 2020, después de la muerte de Eddie Van Halen, compartiría una canción que nunca habían sacado, Somewhere Over the Rainbow Bar & Grill. Como tributo al hombre al que Roth alguna vez llamó su hermano. Y aquí estamos al día de hoy. ¿Dónde está David Lee Roth? ¿Qué carajos está haciendo? Bueno, está viviendo en uno de sus hogares en Nueva York, Los Ángeles o Tokio, disfrutando de una buena vida retirado. La noticia de su retiro la anunció después de presentarse durante mucho tiempo en The House of Blues en Las Vegas, lo cual acabó en 2022. Así que espero que disfrutes de tu retiro, David Lee Roth. ¡Te lo has ganado! Así que a nadie debería importarle qué carajos pasó con David Lee Roth, porque a él le está yendo bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!